¿Cómo protegernos respecto a una crisis con estas inversiones? Realmente estás ahí afinando para cómo poder realmente, si elegimos una propiedad que pueda tener una zona correcta, que se va a tener una repalorización, cómo protegernos realmente eligiendo esas propiedades que tenga una alta demanda de alquiler, que realmente dentro de esa demanda de alquiler realmente, para mí, una de las formas más interesantes es que las viviendas de una habitación, de dos habitaciones y algunas de tres también, y en una zona emergente, van a tener siempre un precio más protegido, más blindado, porque cuando tú estás en una ciudad y tienes chales muy grandes o mansiones o lo que sea, pues eso puede haber un mercado muy pequeño y pagan mucho dinero, pero si luego hay una crisis, la ciudad se va recogiendo hacia lo pequeño, hacia lo más barato. Y sin embargo, por ejemplo, ahora pasa una crisis, ¿qué ocurrirían? Pues las del centro, las casas grandes, las del centro, pues irían bajando. Y pues antes pagaban 1.800 euros al mes de alquiler, pues ahora pagaban 1.200. Oye, ¿qué pasa con esta casa que antes pagaban 3.500? Pues ahora no se alquila. Y si se alquila, se alquila por 1.500. ¿Qué pasa con estos pisos de 300 metros o de 200 metros del centro que pagaban 2.500 euros? Pues ahora te pagan 1.600, así, y si te pagan y el círculo es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese cambio demográfico de por crisis, por desempleo, por... La gente dejará de irse de vacaciones, dejará de comprarse de coche, dejará lo que sea, pero lo que no va a dejar es de vivir en un sitio. Y si no puede vivir, solo va a vivir con alguien compartido. Y por lo tanto, va a hacer todo lo imposible para poder tener un sitio donde dormir, porque es lo más básico. Luego no comprarán gulas y comprará patatas y espaguetis para vivir así, pero no va a dejar de vivir. Entonces, todo lo que pueda ocurrir en una crisis, si tú tienes una propiedad en la cual el alquiler es bajo, porque ya la propiedad está, compraste muy bien, evidentemente, cuanto más bajen las grandes, más pueden subir las pequeñas. Y como mucho, podría bajar algo muy, muy pequeño. Si el alquiler son 700 euros, vos bajará a 650, a 625, pero no te va a dar un bajón de 3.500 a 1.500. Y eso creo que es una cosa interesante de cómo protegernos respecto a una crisis. O sea, realmente la inversión correcta tiene que estar pensando en el presente, en el medio plazo y en el largo plazo. Y en todo ese tiempo, porque es una inversión a 20, 30 años hasta que esté totalmente pagada, aunque desde el primer momento en el cual ya tienes un inquilino, tienes que haber calculado, por eso hicimos la lección número 2, para que el alquiler sea superior a la cuota hipotecaria con todos los gastos, entonces estás haciendo que se pague sola. Pero si además esa revalorización por la zona emergente, por todo lo que estamos hablando, cumple esa propiedad que cada vez más vale más, el alquiler siempre va a estar por encima, debe estar por encima. Y para eso es una manera muy, la que más me gusta a mí y por eso me gusta invertir, porque además, aunque tuviera 2 millones de euros para poder invertir, ¿qué prefiero invertir? ¿En 2 propiedades de un millón de euros? ¿O me gustaría invertir en 4 propiedades, o sea, o en 10 propiedades de 200.000? ¿No? Pues yo prefiero invertir en 10 propiedades de 200.000. ¿Por qué? Porque si diversifico y diversifico en algo que me dé una rentabilidad mayor, porque seguramente si yo invierto una propiedad más cara, de 350.000, de 400.000 euros, porque está en el centro, porque está más bonita, mejores materiales, ¿qué rentabilidad me va a dar? Porque al final lo que estamos hablando muchas veces es no comprar la vivienda ni para vivir, ni la más bonita, ni la que más me gusta. Es la propiedad que más rentabilidad me puede ofrecer y que más garantía me puede dar de que esté ocupada el mayor tiempo posible y de que pase, a pesar de todas las crisis, toda esa propiedad siga cubriendo mi demanda y mi intención, que es que se pague sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!